Hola, estimados estilócratas. La moda italiana se narra como un cuento. Ha sabido entrar con fuerza en los armarios de las personas que desean mostrar una imagen y un estatus distinto. Tiene un estilo único en el mundo. Es elegante y desenfadado a la vez. Hoy, en Estilocracia, te traemos la breve historia de una de las firmas italianas más reconocidas en el mundo. Dolce e Gabbana. El dúo de diseño Domenico Dolce y Stefano Gabbana han convertido una estética mediterránea de ensueño en una marca global de miles de millones de dólares. Domenico Dolce nació cerca de Palermo, Sicilia, en una familia propietaria de un negocio de ropa. Trabajó en el negocio familiar aprendiendo sobre moda desde la infancia. Stefano Gabbana nació en el otro extremo de Italia, cerca de Milán. Su primer amor fue el arte, pero más tarde recurriría a una nueva pasión, que era la moda. El dúo se conoció por primera vez cuando ambos eran diseñadores asistentes en el mismo lugar de trabajo. Después de un breve periodo de trabajo como asistentes de diseñadores, fundaron la marca Dolce e Gabbana. La primera colección de Dolce e Gabbana se llamó Real Woman. El dúo se inspiró en imágenes del cine italiano de la década de 1940, y este estilo se ha quedado con ellos a lo largo de su historia. Durante la década de 1990 apareció la primera colección masculina de Dolce e Gabbana. Los perfumes no tardaron en aparecer dos años más tarde. Uno de sus anuncios de perfumes fue dirigido por el director de cine italiano Giuseppe Tornatore, con quien desarrollaron una estrecha relación. Ya en 1994 lanzaron la etiqueta D&G, inspirada en el estilo urbano y un aspecto más juvenil. Poco a poco, la pareja lanzó otras líneas de productos, incluyendo prendas de punto y accesorios, ganando notoriedad particularmente por sus sensuales vestidos y ropa de hombre. El éxito rotundo les valió el premio Gullmark en 1991. Pero el punto de inflexión en su éxito internacional comenzó con su amistad con Madonna. Entre los tantos eventos en que participaron juntos, la estrella del pop ordenó un corsé, hecho de piedras preciosas y una chaqueta para lanzar su película Truth or Dare, In Bed with Madonna. Esto provocó un auge en las ventas y en la popularidad en las marcas. El estilo mediterráneo de Dolce e Gabbana no es un marco rígido, sino una plantilla de un mundo imaginario a través del cual se inspiran. Los dos diseñadores tienen la capacidad de mezclar períodos y países, looks, telas y estilos masculinos y femeninos. La historia de la firma italiana es un claro ejemplo de la exposición de creatividad, visión y poder de permanencia. Cuéntanos, ¿cuáles son tus productos favoritos de la marca? Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos, publicanlo en sus redes y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima. Muchas gracias por su atención.